Hola, ¿qué tal? Convocatorias México les da la bienvenida a un video más de este, su canal que les comunica y les informa noticias muy relevantes cada día. Quiero hablarles sobre la convocatoria de la incorporación para que puedan recibir los 1,750 pesos bimestrales sobre las becas Benito Juárez. Sabemos que son tres niveles educativos distintos, nivel básico, nivel media superior y nivel superior. ¿Qué es y cómo acceder a esta beca de las becas Benito Juárez? En primera, las becas Benito Juárez son una iniciativa del gobierno que ofrece ayuda financiera a estudiantes de diferentes niveles educativos. Si tienes hijos en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior o superior, voy a explicarte cómo realizar el registro y los requerimientos para recibir este apoyo en este año 2023. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez efectúa operativos en escuelas públicas, la de educación básica para la convocatoria 2023, a través de una cédula única, que es un cuestionario. Los padres o tutores legales responderán preguntas sobre la situación de vivienda socioeconómica y los datos académicos de los menores de la familia. Para averiguar si tus hijos o pupilos estudian en una escuela localizada en una localidad prioritaria, los primeros pasos son los siguientes. Tienen ustedes que acceder al buscador de escuelas. Les comento a todos, échenle un vistazo a la descripción del video porque aquí vamos a brindarles la fuente de esta noticia. Entonces vamos a visitar el buscador de escuelas que viene siendo este que tenemos aquí. Aquí tienen que ustedes leer esta parte para que puedan obtener la información de su escuela, si es prioritaria para recibir beca, si posiblemente es susceptible para recibir beca o de plenamente no lo es. Vamos a ir a lo siguiente. Si la respuesta es prioritaria, vas a esperar a la convocatoria de las becas Benito Juárez en las escuelas de tus hijos. ¿Cómo van a saber si es prioritaria? En su boleta hay un apartado que tiene tres letras, dos letras C y una T, que es clave del centro de trabajo. Aquí tienen que agregar la clave del centro de trabajo, ¿de acuerdo? En este apartado. Y van a darle buscar y les va a aparecer rápidamente ya sea prioritaria, susceptible o no susceptible, ¿de acuerdo? Para que lo tengan claro. Seguidamente, los requerimientos son los siguientes. Al momento de un menor bajo tu cuidado debe estar matriculado en una escuela pública de educación básica y modalidad escolarizada ubicada en una localidad prioritaria. Si no asisten a una escuela en una localidad prioritaria, tu familia podrá acceder a la plataforma si sus recursos son insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas según la aplicación de la cédula única, que es el cuestionario que van a llenar. Tu familia no debe recibir otra beca con el mismo propósito otorgada por programas federales. Este respaldo está destinado a alumnos de educación media superior matriculados en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta. Así es, hablando del proceso de registro para las becas de preparatoria. Al inicio del semestre o periodo escolar, contacta a tu escuela para verificar tu inscripción, completa tu cédula de solicitud de incorporación en línea y cédula única para el registro de las becas de Unito Juárez. Las cédulas estarán disponibles según la coordinación nacional, por lo que debes estar pendiente de la convocatoria en la página web y redes verificadas. El apoyo económico es de 875 pesos mensuales por lo menos 10 meses del ciclo escolar. Requerimientos, debes estar matriculado en la escuela pública de bachillerato, profesional, técnico bachiller o equivalentes y no debes recibir otra beca con el mismo objetivo otorgada por programas federales. Así es, queridos amigos. Por último, tenemos el proceso de registro para las becas de universidad. Esta beca está destinada a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario, equivalentes, inscritos en universidades prioritarias como universidades interculturales, escuelas normales indígenas, entre otras. Crea un perfil en el sistema único de beneficiarios de educación superior que es en el SUBES, creo que ustedes ya lo saben. Verifica los datos de tu ficha escolar, registra tu solicitud, llena la cédula de información y consulta los resultados. La beca es de 2,575 pesos mensuales por lo menos 10 meses del ciclo escolar y el registro estará abierto desde el 11 al 29 de septiembre. Así que ojo, les estamos adelantando aquí la fecha oficial. Por su atención, gracias y no olviden suscribirse a este canal.